¿Qué pasa compitrenos? Por fin se han liqueado los tipos de los Pokémon legendarios de Escarlata y Púrpura. La gente está ya al 99% convencida de que esto es así y ahora veréis por qué, la verdad es que tiene mucho sentido. Pero no solo eso, gracias a esta filtración se han confirmado o han ganado fuerza otros rumores, otras filtraciones que vais a flipar. ¿Queréis verlas? Pues vamos para allá. Comenzamos como no podía ser de otra manera con nuestro amigo RiddlerQ, nuestro filtrador de confianza, ya sabéis, alguien que tiene contactos y conocimiento de muchas cosas porque acierta bastante. Y este señor nos dice ahora otra cosa, de repente tuitea y la gente se vuelve loca. Parece ser que aquí en esta cuenta de Pokémon Game han puesto una imagen donde según él están liqueando los legendarios de las cajas. Titán es el nombre en clave de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, ya sabéis que todas las generaciones tienen su nombre en clave. Y en este caso es Titán, o sea que está liqueando las cajas, liqueando los legendarios. Pero aquí encontramos tres legendarios. Encontramos a Zacian en su forma de espada, encontramos a Zekrom y encontramos a Komoo. Y la gente se ha puesto a pensar y ahora mismo hay un consenso muy grande de que esto de aquí son los tipos de los legendarios de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Es decir, uno de ellos será Dragón Eléctrico, como Zekrom, y el otro será Dragón Lucha, como Komoo. ¿Y cuál? Nos preguntaréis, pues tiene muchísimo sentido. Pokémon Púrpura, que si no os acordáis, os dejo por aquí los vídeos de las últimas filtraciones. Pokémon Púrpura tiene que ver con el futuro, con lo moderno, con lo tecnológico. Y eso es Dragón Eléctrico. Y el otro, que es Dragón Lucha, correspondería a Pokémon Escarlata, que tiene que ver con lo natural, con lo tradicional. No sé, es que cuadra perfecto, hermanos, cuadra. Es que me gusta muchísimo porque lo dice Riddler y además cuadra con todo lo que hemos descubierto hasta el momento. Y si lo dice Riddler, chicos, tiene muchas probabilidades de ser cierto. Así que meteos en la cabeza que parece ser que esos son los tipos de los legendarios. Me gusta bastante. La gente está elucubrando con que Zacian, al ser tipo Hada, puede ser el tipo del tercer legendario. Eso ya lo dudo, la verdad, lo dudo. Riddler solo habla sobre los legendarios principales y tienen que ser estos dos casi seguro. Así que, en principio, lo dejamos por ahí. Pero, gracias a que se ha confirmado esto, han salido unas filtraciones de hace tiempo que han acertado con estos tipos y ahora ganan muchísima fuerza. Vamos a verlas. La primera sería esta de aquí, que básicamente dice exactamente esto. Los legendarios son Dragón Lucha y Dragón Eléctrico. Perfecto. No dice de qué ROM sería cada una, pero bueno, aquí tenemos que por lo menos ha acertado en esto. Y también habla de los Starters. Y básicamente nos dice que son tipo Planta Siniestro, Fuego Fantasma, como el Tiplosion de Hishui, y Agua Lucha, dice exactamente como los de Pokémon Leyendas de Arceus, pero con el Planta y el Agua cambiados. ¿Podría ser? Pues podría ser. ¿Os imagináis a Fuecoco convirtiéndose en un fantasma? Yo no, pero increíble. Esprigatito convirtiéndose en tipo Siniestro. Pues no lo sé. Y luego Quaxley en tipo Lucha. La verdad es que no me cuadra siendo un pato, pero oye, yo qué sé, tío. O sea, si esto fuera verdad, sería increíble. Luego dice que Escarate Púrpura es una de las generaciones donde más Pokémon nuevos va a haber, lo cual mola mucho. Puede ser. Yo me lo puedo creer. No pasa nada. Y luego dice que en todas las cosas que se van a añadir, todas las formas regionales y tal, una de ellas parece ser que está basada en el ratoncito Pérez, hermanos. Sería increíble. La versión española de, bueno, el ratoncito Pérez. Vosotros sabéis lo que es, ¿no? Básicamente es como el ratoncito que te trae el regalo a cambio de tu último diente que se te ha roto, ¿no? Un poco esa es la idea. Y dicen que estará como basado en Dedenne o algo así. Y luego, pues que la otra forma regional así tal va a ser Tauros. Parece ser que supuestamente es tipo lucha y está basada en un minotauro. Bueno, me gusta, la verdad, me gusta bastante. Creo que podría ser cierto. Nada de esto se va mucho de lo que hemos descubierto hasta ahora, así que me gusta. Pero tenemos otra filtración que salió hace dos semanas y que también tiene muchísima fuerza. Y es esta de aquí. Y como veis, hermanos, aquí hay muchísima información. Vamos a verla despacito. Pero principalmente fijaros en que aquí dice el legendario de Pokémon Escarlata. Además, atina Pokémon Escarlata. Y dice Dragón Lucha, Pokémon Púrpura, Dragón Eléctrico. Y es de hace dos semanas. Cuidado, ¿eh? Cuidado con esto porque es clave. Habla también de los startes. Habla de que es pliegatito. Te pone hasta los nombres. Es increíble. En este caso dice que es planta siniestro, como el otro. Exactamente igual que el otro. Acojonante, la verdad. Y se llama Lincerva. Ok, el nombre me gusta, la verdad. Fuegoco también. Fuego fantasma. Acierta otra vez. Pero se llama Fulgeriatoro. Por favor, o sea, que alguien le enseñe a Game Freak a poner nombres. Espero que esto no sea cierto, la verdad. Y el último sería Agua Acero. Esto ya me pega menos porque rompe esa cadena de tipos que normalmente se dice. Y el nombre es Ajikín. Que la verdad es que, bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Estamos locos. Luego aquí también te habla del tercer legendario que también tipo Dragón, Cervélicus. Y mejor no os leo estos nombres porque, bueno, ya los estáis viendo. O sea, son un poco fumaditas, ¿no? Luego también te habla de la región que se llama Ventur. Dice que hay dos escuelas, una naranja y otra uva. Que luego tienes 138 nuevos Pokémon, que son muchísimos. Coincide con la otra filtración que hay muchos. Que en Pokémon Escarlata estará el rey de Ventur, llamado Perseus. Y en Pokémon Púrpura habrá una reina de Ventur que se llama Andrémeda. ¡Wow! Esto mola, esto mola bastante. Luego tenemos, pues, algunos pueblos y ciudades. Solo cinco. Espero que haya más, la verdad. El equipo villano se llama Team Hook. Te engancho, ¿no? Creo que se llama así, me gusta. Que es estilo antiguo en Pokémon Escarlata y estilo moderno en Pokémon Púrpura. Todo va cuadrando, todo va encajando. No sé si será cierto. No sé si el tío se ha aprovechado de las filtraciones para sacar esto. Pero me flipa. Y que el jefe es un marinero llamado Lucio, con un equipo de tipo agua como es de esperar. Tu rival es de otra escuela, un rival genérico en su opinión, dice aquí. Y que la principal villana todavía no se conoce. Y no es Lucio, ¿vale? Que es el tipo de aquí, el jefe del... No sé, no entiendo por qué no es la principal villana, la verdad. Y aquí es donde la filtración pierde bastante, hermanos. Y es la última frase que dice que el objetivo de estos juegos es conseguir las 18 medallas de gimnasio. O sea, vamos a ver. Esto parece la filtración de 2004 cuando querías 18 regiones. Pero, no sé, me choca un poco. Una por tipo, la verdad es que... Cuidado, ¿eh? Antes de la liga Pokémon, que también hay liga Pokémon. Buf. Buf. No sé yo si esto es cierto, hermanos, pero... Lo dudo bastante. Pero, vamos a ver. ¿Os acordáis de lo que dijo Riddler hace poco, hermanos? Riddler puso una encuesta donde dijo ¿Qué queréis para el mes que viene? Y la gente eligió más información sobre los starters. Y, por tanto, si el mes que viene, que está ya, porque estamos a finales de mayo, o sea, que viene junio ya. Si el mes que viene, hermanos, se confirma o alguna filtración de Riddler nos confirma alguno de estos typings, compañeros, tanto de esta filtración como de esta de aquí, podríamos confirmar muchísima más información, casi al 99,999, ¿vale? Pero preparaos porque se vienen curvitas, hermanos. Y ya estaría todo. Hasta aquí el videazo de hoy. Dejad un super like de compitulón, apretad este botón como si no hubiera un mañana. Ya sé que algunas de estas filtraciones son de ayer, pero es que ayer me fue imposible hacer vídeo. Así que, hermanos, os conformáis con que os lo traiga hoy, os lo comente hoy, y espero que os mole un botón. Así que nada más, dejad un super like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!